Cuando yo estoy a punto de coger los campeonatos, si yo miro para abajo y yo veo que Gilbert se está moviendo, yo voy a bajar esa escalera con calma, voy a cogerla así y te la voy a romper en la cabeza, voy a coger la mesa, te la voy a servir y te la voy a romper para desquitarme lo que me hiciste en Wainabo City. Saluditos mi gente de mi canal de YouTube, hoy me encuentro en Wainabo City, acompañada del capitán, el héroe de la nación, Saban. Llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón, yo soy el campeón. ¿Cómo estás? Bienvenido a Wainabo City. Tú no puedes venir a Wainabo City y no encontrarte al campeón y Isa lo acaba de confirmar. Y aquí estamos, de camino el más importante de todos, aniversario desde Wainabo City. El campeón está aquí. El campeón está aquí, gracias por tu tiempo, sé que eres un hombre muy ocupado. Esta semana es demasiada para ti. Primero quiero hablarte porque vimos que volvió tu segmento y como que no fue como tú lo planeaste. Eso no terminó como tú planeaste, me imagino, ¿no? Eso es así, The Precious One G-Berry hizo una tremenda jugada. No tan solo me dejó tirado y fue aquí mismo en Wainabo City, en la casa del trompo. Me dejó tirado, me humilló, pero toda esa frustración es combustible adecuado para yo golpearlo sin piedad en aniversario. Tú ves, el dolor como que limpia la mente, como que lo limpia. Y cuando yo vaya a aniversario, Gilbert, lo único que tengo en mente es le debes una al héroe de la nación y me la voy a cobrar. No, sí, me imagino. Yo quería hablar mucho de, para mí aniversario es como cierre de temporada y empieza otra temporada nueva. Pero tú y Gilbert como que nunca han cerrado esa temporada, desde aniversario 49. O sea, ustedes han tenido una historia. Te cortó el cabello este año. Háblame de la historia entre ustedes dos porque eso parece una rivalidad que nunca va a terminar. Gilbert y yo en un momento de nuestras vidas fuimos mejores amigos. Incluso mi hijo lo llama tío muchas veces. Y The Precious One, pues, y yo, no nos vimos claramente en un momento de nuestras vidas, en donde yo tuve que votarlo de Dynasty y hacer el nuevo orden. Él nunca me perdonó esa. Pero yo era el que no lo debía perdonar a él porque yo lo voté porque él no estaba dando el grado y el campeón siempre tiene que darle el grado. No fue personal, fue negocio. Sin embargo, Gilbert se hizo su meta hacerlo personal en contra de mí. ¿Qué hizo él? Gracias, gracias a Guaynabo City. Seguro que sí. Entonces, el problema de eso es que The Precious One Gilbert se cree que él podía desquitársela en silencio. Y hizo un buen trabajo. Nosotros no habíamos visto al hombre que no es fácil hace tiempo. Un tipo calculador que le gusta hacer daño, que mueve sus fichas muy bien. Incluso puede llegar a rivalizar a Rey González moviendo fichas a ese hombre. Porque si tú te fijas, verdad, me tumbó la cabellera. Eso me dolió. Me tumbó mi grupo. La luz de mis ojos, mi seguridad. Él sabía que si él me los quitaba del lado yo me iba a desestabilizar y lo logró. No tan solo eso. Él me costó el campeonato universal originalmente, aniversario 49, y me lo ha costado tres veces más corrida. Yo no he podido coger el campeonato universal gracias a Gilbert. Yo no soy el gerente de operaciones hoy gracias a Gilbert, que cuando tenía a Eddie Colón en la cama el clocho. Él hizo la trampa que hizo. Pero Gilbert, todo lo que tú me has hecho, todo, me la voy a cobrar en aniversario, sillas, mesas y escaleras. Cuando tú ves que uno sube la escalera, es para coger el título, ¿verdad? Obvio. Y se acaba la lucha, ¿verdad? Obvio. Yo no voy a hacerlo de esa manera. Cuando yo esté a punto de coger los campeonatos, si yo miro para abajo y yo veo que Gilbert se está moviendo, yo voy a bajar esa escalera con calma, voy a cogerla así y te la voy a romper en la cabeza. Voy a coger la mesa, te la voy a servir y te la voy a romper para desquitarme lo que me hiciste en Wainable City. Voy a coger la escalera y te la voy a encasquillar, es la palabra que se usa, en la cabeza. Después de eso, yo me voy a trepar escalón por escalón, voy a coger los dos campeonatos y voy a celebrar esa victoria histórica frente al pueblo de Bayamón en aniversario 51. Hablaste de historia, hacer historia. Tú has hecho muchas historias, Saban. Ya tu carrera ha sido bien impresionable. Pero en aniversario nunca hemos visto mesas, sillas y escaleras. Es la primera vez que se va a ver en aniversario. Eso es así, eso es un dato correcto, la primera vez. Y yo lo traje para el fanático. Si ustedes recuerdan, la razón por la que yo hice mi sección fue para demostrarle al pueblo que yo quería una lucha de sillas, mesas y escaleras. The Precious One Gilbert dijo, no, 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 yo no la quiero. Era un truco de él, él la quiere porque él quiere hacer historia. Igual que yo somos dos competidores. Pues eso es oficial. Sillas, mesas y escaleras es la lucha más grande de aniversario. Porque las luchas de sillas, mesas y escaleras son para los caballos. Y Gilbert es un caballo. Porque me cuesta decirlo, pero no es más caballo que el campeón. No es más caballo que el héroe de la nación. Y te garantizo, fanaticada de Puerto Rico, les garantizo que esa lucha nada más vale el precio de admisión. Esa lucha nada más. Nosotros no nos vamos de ese ring sin que el campeón se las haya desquitado todas. Y eso garantiza una satisfacción para todo ese pueblo que quiere ver a Gilbert sufrir. Yo soy uno de ellos. Y la gente lo va a ver en aniversario. Tiene que meterse en tiqueteras y comprar su boleto. Sí, en el Bayamón, el 31 de agosto le exhortamos que vayan para allá. Otra pregunta que te quiero hacer. Vas a tener dos campeonatos si tú ganas esa lucha en aniversario. Yo estoy viendo todo lo que tú estás haciendo, sabes que soy fanática. Y vi que hiciste en una entrevista con Historia de la Lucha Libre Puerto Rico que también estás interesado todavía en el campeonato universal. La última vez que te vi fue en Ponce. No pudiste ganar a Intelecto. Tenemos una lucha en aniversario. Gana Rey González. Vamos a decir que eso pase, ¿verdad? Fantasy Booking, como le decimos por ahí. Te entiendo. Tú y Rey ahora como que están unidos. Tu interés va a seguir en el campeonato universal, lo tenga quien lo tenga. Yo tengo una sola meta. Yo tengo, tengo que unificar los tres campeonatos más importantes de la isla bajo un solo campeón. Uno que no le tenga miedo a los gringos. Porque en el mismo honor a Carlos Colón, que lo vamos a tener en aniversario. Esto es una cosa que no se repite nunca. Vamos a tener dos héroes de la nación en un mismo sitio. Eso no se va a repetir. Por lo tanto, yo no puedo fallar en aniversario. Mucho menos frente al original. Frente al que me dijo a mí cómo es que se hace. Carlos Colón. Cómo él me dijo a mí con sus acciones. Las mismas acciones que a mí me hace un capitán. A Carlos Colón lo convirtieron en un capitán en su momento. Carlos Colón, el héroe de la nación, igual que yo. ¿Por qué? Porque le pateamos el trasero a los gringos. Esa es la semejanza. Por lo tanto, cuando yo gane los dos campeonatos en aniversario. Eso no hay duda. Eso me pone un paso más cerca al campeonato universal y a mi meta final que es unificar todos los campeonatos. Pero al yo tener dos campeonatos de esa magnitud, eso me hace retador número uno. Bueno, sea Intelecto, sea Rey González, yo le aprecio mucho a Rey González en estos días. Él es un competidor, yo soy un competidor, él lo entiende, yo lo entiendo. No tenemos ni que hablar de esto. Intelecto cinco estrellas, yo tengo el número de él. Si él pierde, no importa. Le voy a romper la cara cuando lo vea. Si él gana, mejor todavía. Voy a retarlo inmediatamente. Y no quiero comentar más porque no quiero cruzar el río sin llegar a él. Pero yo garantizo victoria y yo te garantizo que yo voy a buscar ese campeonato universal. No quiero decir a quien lo tenga para que no me malinterpreten. Pero Rey González es un campeón. De hecho, yo estoy con él para aniversario 51. ¿Por qué? Porque es historia. Cuatro décadas, el campeonato universal en cuatro décadas. No lo tiene nadie. Va a estar Carlos Colón en su esquina. Y que no se nos olvide. ¡Woo! Shane the Glamour Boy. El único gringo que yo tolero. Lo van a ver allí en persona. Es una excelente pregunta. Te di lo más que pude. No se lo puede perder. Te quería hablar de otra cosa. Hemos hablado de tu trayectoria en el último año. Muchas cosas han cambiado. Pero para mí lo más que me encanta ver es el apoyo que tú tienes del público de Puerto Rico. De Guaynabo City, de Bayamón City, Ponce City. Yo sigo. Yo voy a todos estos eventos y siempre veo que el público está contigo. ¡Woo! 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 ¿Cómo se siente que a lo mejor la seguridad no va contigo en este aniversario, pero tú tienes el público contigo? Mucha gente me dice, cuando yo les digo que yo tengo al público, me dicen, pero el público no lucha. Y yo tengo que diferir, cuando ese público me da el apoyo, primero yo se lo agradezco en el corazón, pero yo no sabía que causaba ese efecto en mí. Cuando el público me da ese apoyo, yo me multiplico. Yo me convierto en el héroe de la nación. Yo me convierto en el campeón que nadie puede parar. Y mientras el público me esté dando ese apoyo, yo voy a pelear. Aunque yo escuche a un solo fanático dándome ese apoyo, yo lo voy a hacer. Si un solo fanático, uno solo, me pide una guaynayeta a Gilbert. A donde yo vive, fuera esto. ¡Woo! 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 La voy a dar, porque así soy yo. Así es que yo soy. Pero ese apoyo del público nunca más lo esperaba. No me esperaba la reacción que iba a tener en mí. Lo único que tú tienes que hacer es ver las luchas con los gringos. Cuando ese público me apoya, a mí me entra el calor boricua, me hierve la sangre y ahí es que yo peleo de verdad. ¡Adrenalina! La adrenalina. Carlos me lo decía. Yo no lo entendía. Rey me lo dijo. Ahora yo lo entiendo. Son diferentes momentos en mi carrera. Gracias a Puerto Rico por el apoyo. Yo soy el héroe de la nación. No los voy a defraudar. Y la última. Ahora sí es la última, Sabán. Tenemos la nostalgia de que va a estar el señor Carlos Colón, el acróbata de Puerto Rico. Muchos de nosotros crecimos con él. Él nos hizo enamorarnos de la lucha libre. La lucha libre nunca para, Sabán. Sigue y sigue. Tenemos generaciones. Tenemos diferentes goats. Tenemos diferentes... ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tú te estás convirtiendo en uno para esta generación. En aniversario van a ir niños que nunca han visto una lucha de sillas, mesas, escaleras. No se van a acordar de aniversario 10, pero se van a acordar de aniversario 51. ¿Cómo tú quieres que tu trayectoria en Puerto Rico se recuerde? Ese es el momento perfecto. Y aniversario 51 es mítico, porque es el primer aniversario en la próxima mitad del siglo. Los próximos 50 años de historia comienzan ese día. Aniversario 51. Yo quiero que ellos me recuerden a mí como lo que yo soy en estos momentos. El héroe de la nación. El campeón. Un hombre que ni se rinde, ni retrocede. Un ejemplo que les dice, no es no caerse, es levantarse. Y así yo me voy a levantar en aniversario. Y así yo sé que se va a levantar todo ese público de Puerto Rico cuando llegue el campeón aniversario 51 y comience la historia. Zavante, quiero agradecer tu tiempo hoy. Sé que esta semana es bien ocupada. Te he visto haciendo media y todo. El party cuando tengan esos dos campeonatos. ¿Va a ser en Guaynabo o para dónde vamos? De seguro va a ser en Guaynabo. Te voy a invitar porque ya sabemos que tú perteneces al nuevo orden igual que el resto de Puerto Rico. Los esperamos en aniversario 51. Gracias a ti y a tu plataforma por tenerme. Y disfruta el resto del día que te queda en Guaynabo City que tienes el pase del héroe. Vamos a florar entonces. Gracias, Zaván. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!